Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Oficialmente Xavi ya va a cumplir su año de contrato que le quedaba, es decir, hasta 2026. Antes de la temporada de 2026 ya no será entrenador del Barça, a no ser que le deciden renovar. Pero bueno, se va a quedar un año más de mandato en el club blaugrana. Y nada, pues vamos a hablar hoy sobre las claves de lo que ha podido ser este sobrepensamiento de quedarse, porque ya recordad que hace como cuatro meses atrás o tres dijo que no quería seguir. Que bueno, yo creo que al final ha sido como un toque de atención para el equipo y que intentaran rendir mejor. Y pues bueno, casi lo han conseguido, pero bueno, la liga ya es casi imposible, es del Real Madrid. Y la Champions pues se fue por la puerta de atrás, la verdad. Con la roja de Araujo y tal, pues complicó bastante el partido, ¿no? Pero bueno, nada, ha sido por unanimidad que Xavi se quede en el Barça, ¿vale? Tanto Edeko, Rafa Yuste, Bojan, toda la directiva del Barça. Joan Laporta ya lo ha dicho esta mañana en la rueda de prensa junto a Xavi, que han decidido por unanimidad que se quede este año que le queda. También ha salido una noticia de Raku que dicen que ha sido porque Xavi ha querido obligarse y quedarse en el mandato para cobrar el año que le quedaba de contrato. Pero bueno, el Barça desmiente esto totalmente y dicen que no, que querían a Xavi al 100%, que creen en el proyecto para los jóvenes y que quieren seguir que es un proyecto de futuro. A ver, yo la verdad en defensa de Xavi tengo que decir que ha hecho las cosas bastante bien desde mi punto de vista, porque con la media de edad que tiene que tener este equipo, con la mini-Cubarcy, que tienen 16 y 17 respectivamente, es una barbaridad, ¿eh? Gaby que lleva 10 años en la masía, Pedri es muy joven, no sé, chavales. A mí me parece Héctor Ford también, es que le está dando muchas oportunidades a los jóvenes. Yo lo veo muy positivo y no cabe ninguna duda de que es un proyecto de futuro a largo plazo que casi da buenos frutos ya a corto plazo, que a ver, que hay un presente ya muy digno, ¿eh? Con la min que ha expresionado este año, Cubarcy es espectacular también. Sí que es verdad, bueno, Fermín, Héctor Ford y compañía, Casado, han jugado bien. Fermín sobre todo, a mí me gusta mucho. Y Héctor Ford ha cumplido muy bien, Casado no ha disputado muchos minutos, pero bien también. Lo que ha jugado. Veremos a ver qué pasa, pero yo veo bien que se siga confiando en este proyecto de Xavi, que confía sobre todo en los jóvenes, que sabemos que el Barça no tiene mucho dinero para fichar y que nada, que va a poder seguir con este proyecto de jóvenes tirando de la masía. Ya cuando el Barça se vaya recuperando, claro, es que el Barça no se puede ya focalizar en un... traer a un Mbappé, un Haaland, un Florian Wirtz, un, no sé, un jugador así. ...que ha tenido el Barça con la Min, Cubarcy y compañía. La verdad que les va a reforzar muchísimo a la plantilla. Y bueno, pues volvemos ya al 1x1. Ya se ha comunicado a la Liga y creen viable la posibilidad de que salida igual a entrada, ¿vale? El 1x1, que digo yo antes, el comunicado. Y con total seguridad haya ventas y compras este mercado de verano. Bueno, tocados, cuidado, ¿eh? O sea, puede haber sorpresas aquí. Marcos Alonso con total seguridad marchará, Uriol Romeu con total seguridad marchará y se tendrá que ir un peso fuerte del equipo. Ponle Frenkie, Araujo, Ferran se tendrá que ir seguro, yo también lo creo. Pero pinta que se puede ir. Veremos qué pasa con Rafinha, aunque yo creo que confían bastante en él y se puede quedar. Y eso es lo que creo, de aumento. Porque los demás, para mí, yo creo que son intransferibles para el Barça. O sea, a ver, veremos a ver qué acaba sucediendo, ¿no? Pero es que ya Xavi, si se ha quedado, también una condicionera que podían fichar a nuevos jugadores. Y algunos de ellos pueden ser Joshua Kimmich, por 40 millones del Bayern. Bernardo Silva, del Manchester City, que veremos a ver qué pasa. Pero el otro día en una entrevista en Gijantes con Joao Félix estaba diciendo que está hecho Bernardo, que podía venirse el propio Joao Félix diciéndolo, ¿eh? O sea, que yo no me invento nada. Veremos a ver qué acaba pasando. También si se acaban quedando con los dos Joao, con Cancelo y con Joao Félix. Es que veremos a ver qué pasa, ¿no? Hay una ventana, un abanico de opciones bastante grande, la verdad. Y siguiente punto que yo también tendría en cuenta de la renovación y del año que viene, de esta continuidad, ¿vale? Es que en diciembre ya estará disponible el nuevo Spotify Camp Nou, ¿vale? Al 60% de aforamiento, ¿vale? No estará terminado totalmente. Pero bueno, que ya quieras o no, se nota mejor que Montjuic. Que hay una pista de atletismo entre medio. La gente está como más dispersa en las bandas. Y es como que no es como una caldera, sino que hay mucho hueco, mucho espacio. A mí me gustan los campos como la Premier League, que son súper estrechos en comparación grada con campo de césped. O sea, Stamford Bridge, el Emirates Stadium, todos, todos, todos. Hasta el del Luton Town está pegado a la afición al césped. Y eso, quieras o no, Anfield también lo plasma. Se crea como un ambiente, una atmósfera de ambiente de fútbol y una caldera a presión para el rival que no tiene nada que ver, ¿no? Con Montjuic, sin os menospreciar el estadio de Montjuic. Pero, siendo sinceros, pues no tiene nada que ver, ¿no? Un Camp Nou lleno con un Montjuic, ¿no? Que ahora, actualmente, pues Montjuic tiene un 55.000 personas de aforo, ¿no? Claro, el Camp Nou tenía 99.000 y pico. Ahora, con la reforma, tendrán 105.000, si no me equivoco, aproximadamente o alguna cosa así. O si no, son 120.000, creo que me estoy pasando. Pero 105.000 creo que serán. Veremos, ¿no? A ver qué puede pasar. Pero yo creo que factor campo es muy importante y a tener en cuenta, la verdad. Y, quieras o no, pues va a hacer mucho de cara a la siguiente temporada, ¿no? Jugar en el Camp Nou que no jugar en el estadio de Montjuic. Pero, bueno, lo he dicho, ¿eh? Que va a ser en diciembre y veremos a ver si no se acaba alargando y cuándo acaban la reforma entera, íntegra del nuevo Camp Nou, ¿eh? Pero, bueno, ya veremos qué pasa. También en el aire, el nuevo contrato que tampoco se sabe oficialmente, pero seguramente sea Nike. Ya se ha filtrado la nueva camiseta de los 125 años de celebración. Veremos a ver qué pasa también. Pero es que 100% yo creo que será Nike. Y nada. Veremos a ver también. Es que quedan muchas cosas por zanjarse. Es verdad que todavía queda un poco de temporada, pero ya estamos a final de temporada prácticamente. Y nada, ya hay que... Estas cosas hay que irlas decidiendo ya. Veremos también la salida de Virtor Roque, si sale cedido o no. La posibilidad de que vuelva algún cedido. Veremos, ¿no? Pero, bueno, dentro de las opciones que hay, veremos qué acaban haciendo también. También van a integrar un nuevo integrante en el cuerpo técnico para lo que se refiere a físico, ¿vale? La tema tácticas, ¿no? Pero tema físico sí, para prevenir muchas lesiones, porque han habido muchas. Frenkie de Jong, Pedri, Valde, Gabi. Ferran ha estado lesionado también. Ter Stegen se lesionó en el parón de selecciones. Todo esto hay que mirarlo, chavales. Hay que tenerlo en cuenta y hay que mirar que no se lesionen tanto los jugadores, ¿no? Pero, bueno, veremos a ver qué acaba pasando. Yo veo con buenos ojos que Xavi continúe el año de contrato que le quedaba hasta 2025. Va a cumplir 2025. Y veremos si se lo alargan hasta 2026. Dependerá de lo que crean conveniente cuando acabe la temporada. Y nada, poco más que añadir. Esa es mi conclusión. Veo positiva la continuidad de Xavi. Veo al club y la directiva unida. Veo un proyecto de futuro con los jóvenes. La plantilla también la ha plasmado, que lo ven con buenos ojos. La continuidad de Xavi querían que se quedara y ya se plasmó. Cuando Xavi dijo que se quería ir en enero o febrero, la plantilla respondió en el campo y se plasmó los resultados que llevaban. Si comparabas esos 13 partidos que llevaban con el Real Madrid, el Barça era el líder de la Liga. Pero, claro, sin contar los de antes, ¿no? Pero era una comparación así para ver el efecto de la rueda de princesa que hubo de que dijo Xavi. Pero bueno, veremos a ver qué fichajes llegan, qué bajas hay, muchos factores por determinarse todavía. Veremos a ver qué acaba sucediendo. Pero lo dicho, veo positiva la continuidad de Xavi. Y veremos a ver si acaban haciendo un gran año el año que viene porque este año se han quedado con un mal sabor de boca porque lo tenían ahí, porque podían pasar ante el Borussia Dortmund a hacer unas buenas semifinales. Y te podías plantar en la final, literalmente. Pero bueno, gran partido de ida en el Parc des Princes contra el Paris Saint-Germain. Bien, la vuelta fue desastrosa, por así decirlo. ¿Por qué? Pues porque hiciste 70 minutos de partido aproximadamente más añadidos con un jugador menos. Y entonces, pues claro, eso te pasa factura. Y en cuartos de final de Champions, pues es normal que el equipo que tiene más jugadores salga victorioso de esa condición. Pues nada, veremos a ver qué acaba sucediendo. Chavales, estamos al tanto de todas las noticias en este canal. Ya lo sabéis, vuestro canal, todo lo que queráis ver me lo dejáis en vuestros comentarios. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao.